hola qué tal iniciamos este espacio deportivo donde vamos a hablarles de la promoción de ascenso a la segunda división también a la segunda división b sin olvidarnos de la última hora del olímpic alguna información del untiñente club de fútbol una vez acabada la liga y acabaremos hablándoles de atletismo de un buen resultado de una atleta de agullente Irene Espí si les parece empezamos por la promoción de ascenso a la segunda división se celebró ayer tarde el sorteo ya conocemos los emparejamientos de los equipos de la segunda división b del grupo tercero bueno al yagostera le ha tocado bailar con la más fea porque le ha correspondido en suertes el real racing club sin duda alguna equipo candidato a ese ascenso a la segunda división el primer partido eso sí se jugará en yagostera más ventaja si cabe para el real racing club la suerte que tiene el yagostera entre comillas es que en el caso de ser eliminado podrá participar en la repesca con aquellos equipos que superen la primera eliminatoria del resto de enfrentamientos que eso han tenido los demás bueno pues tampoco lo tiene fácil el equipo del hospitalet porque le ha tocado un ex primera como el cádiz el primer nastic se va a enfrentar al racing club de ferrol con el primer partido en casa del nastic y el yeida de tony seligrad jugará el primer partido en toledo esos son los emparejamientos de los cuatro primeros equipos del grupo tercero de la segunda división b el valencia me está ya juega por la permanencia en la segunda división b y en esta ocasión la correspondido como rival el algeciras con el primer partido en casa del algeciras yo creo que no hemos tenido demasiada suerte en estos emparejamientos para ascender a la segunda división con respecto a los equipos de tercera que buscan un puesto en la segunda división b el eldense líder va a jugar contra el marbella primer partido en elda además el alzida bajo al primer partido en loja el equipo del paterna va a recibir al montañesa y en el caso de lori huela al unión al arbe esos son los emparejamientos de los equipos que el año próximo quieren estar en la segunda división de acompañando por ejemplo al club deportivo olímpico hubo más sorteos en este caso estos que les hemos comentado fue en la sede de la española este en la valenciana recuerden que tenemos un equipo juvenil el canals que ha ganado en su grupo y que va a disputar la promoción de ascenso a la liga nacional liga en la que milita el club deportivo olímpic pues bien el canal sólo tendrá que disfrutar una eliminatoria la segunda se enfrentará al vencedor del partido entre escuelas entre el roda b perdón y el betis florida quien supere esa eliminatoria se enfrentará por un puesto en la liga nacional juvenil al canals eso será en los primeros dos domingos ya del mes de junio bueno esto lo que tenemos respecto a emparejamientos respecto al club deportivo olímpic comentarles que mañana habrá entrenamiento también habrá entrenamiento el viernes sabemos son las últimas dos sesiones que el secretario técnico jose alemán ya dijo que el objetivo se ha cumplido y que si se ha cumplido el objetivo todo apunta que todo aparicio continuará aunque todo va a depender todo está muy en el aire todo va a depender de una próxima asamblea de socios del club deportivo olímpic el secretario de los grupos enrique sánchez confirmó ayer la intención de la directiva ya veremos si es así de convocar asamblea antes de que finalice el mes de mayo habrá un punto en orden de día que será la presentación de candidaturas si hay una única candidatura no sabemos si se presentará a afonso ruso no o si presentará a un hombre de su confianza o no pero si hay una única candidatura ese día el olímpic saldrá con presidente si hay más de una posiblemente habrá que esperar mínimo tres semanas para convocar de nuevo asamblea y elegir un presidente mediante elecciones y si no hubiera ninguna candidatura pues ahora mismo no me atrevo a decir que le puede pasar al club deportivo olímpic si se crearía una comisión gestora si se vería un nuevo plazo para buscar candidatos si en la asamblea se forzaría alguien para que fuera presidente y asumiera esa responsabilidad si no hay candidatura esa próxima en esa próxima asamblea general la verdad es que no me atrevo a decir por dónde puede ir el camino del club deportivo olímpic y de su directiva no abandonamos el fútbol vamos a hablaros ahora del ontiñente acabó la liga ya lo saben con el descenso a la tercera división hay convocada asamblea para el 25 de mayo bueno ahí es donde se abrirá el proceso electoral terminará el 7 de junio con las elecciones la verdad es que emotiva la despedida de niño lema como entrenador del ontiñente en esa última rueda de prensa lo primero que dijo el técnico es que no se arrepiente de nada de las decisiones que se tomó que se tomaron cuando se hizo cargo de la plantilla ya saben que hubo mucho movimiento en la plantilla altas y bajas que un proceso muy costoso no se arrepiente de nada eso sí reconoce que tal vez algunos jugadores en los que depositó la confianza al entrenador bueno pues no han dado el resultado que se esperaba nada que objetar sobre el trabajo de la plantilla de los jugadores que incluso con el descenso ya consumado trabajaron con muchísima intensidad en todos los entrenamientos también dijo en esa última rueda de prensa que la junta directiva le ha dado total libertad que no ha habido ninguna injerencia en su trabajo también tiene claro que el descenso no llegó con el partido ante el prato ahí donde se firmó vino antes con ese partido ante el levante b y que entre prato y prato el equipo sumó 19 puntos que por desgracia no fueron suficientes ese es el resumen de niño lema el equipo ha trabajado bien hemos hecho las cosas bien pero no ha sido suficiente para conseguir la permanencia en la segunda división b ahora pensar en esa convocatoria de elecciones en esa asamblea o elección de de presidente ya veremos cómo acaba de todas formas está muy comentado dentro del mundo futbolístico esa presencia de clarsson en el palco del carián en el último partido de liga incluso las declaraciones de luz os dice en el sentido de que presentaría candidatura si clarsson está en el ontiñén no sé lo que va a pasar en el ontiñén vamos a dejar pasar el tiempo a ver cómo se mueven los hilos durante estas semanas previas a ese proceso electoral que está a punto de vivir el ontiñén pensando en una próxima temporada en la tercera división y aunque mañana dedicaremos gran parte de nuestro tiempo a otros deportes ya les adelantamos algo vamos a hablarles de aletismo además porque es una buena noticia y parece que en estos días necesitamos claro buenas noticias se trata de un atleta de aguillente irene spi que participó en el segundo campeonato de españa universitario en cartagena en la prueba de los 10.000 metros bueno pues irene spi fue segunda quedó por detrás de gema martín y por delante de marta borrajo que son atletas de reconocido prestigio irene espera ahora disputar otros otras pruebas 10 kilómetros que estén homologadas para así intentar mejorar su marca y ya piensa en alguna reunión internacional pero ahí queda ese segundo puesto en un campeonato de españa universitario en la prueba de los 10.000 metros de la aleta de aguillente irene spi y con esta buena noticia vamos a dar paso a más fútbol nos alejamos de la segunda división de la segunda división b nos vamos a la primera categoría regional porque ya les comenté ayer que hay un equipo el cheya que después de más de 60 años de historia ha conseguido el ascenso a la regional preferente con su presidente josé enrique talón y con su entrenador rafi hemos compartido unos minutos les dejo con ellos acabó la primera categoría regional y acabó con la alegría que supone el ascenso de uno de los nuestros en una gran temporada del cheya se ha proclamado campeón de liga y ha conseguido ese ascenso en 63 años de historia creo por primera vez a la regional preferente y no ha sido fácil porque después de haber cantado el alirón en la penúltima jornada de liga una decisión de federación les obligó a volverse a jugar el título de campeón en un último partido en casa ante la alculla de crespín se acabó bien victoria del cheya por un gol a cero además el villena que era quien podía optar a ser campeón perdió en casa del muixent tenemos con nosotros a dos protagonistas sin duda de esta gran temporada del cheya su presidente ya su entrenador josé que talón presidente enhorabuena muchas gracias félix como he vivido esta semana tan rara para el chile tan emotiva pues la verdad que como te comentaba con mucha ilusión con mucha alegría por el pueblo de cheya por los jugadores del club deportivo cheya y en general porque por el fútbol porque un equipo modesto como el club deportivo cheya que ascendamos a preferente que nos tendremos que enfrentar con grandísimos cruz ahora y para nosotros es una gran ilusión es una gran ilusión el año que viene jugar en la región al preferente bueno y usted siempre me ha comentado que no es un éxito tan solo del presidente sino un trabajo de directiva y de muchos años por supuesto nosotros cogimos el equipo hace 11 años hemos hicimos un proyecto y ahora el proyecto pues ha terminado ha terminado muy bien la hemos puesto la guinda al pastel lo subimos de segunda regional que no había fútbol entonces en cheya y lo hemos subido de segunda regional a la primera y ahora preferente y es el trabajo incansable de mis directivos de todos de cristos de chimo de las de las chicas que están con nosotros porque son verdaderos trabajadores incansables y viven el cheya todos los días durante todo el año y el último partido resultó como esperaba el presidente la verdad es que fue un partido por varias cosas de motivo una porque porque se jugaba el che al ascenso y otra porque el equipo contrario pues también había una persona de que yo quiero mucho también y era no enfrentarnos en mi casa también estaban las cosas bastante bastante fastidiadías porque claro no es fácil ver enfrentarse a dos hijos jugándose tanto los dos equipos pero bueno no pasó nada nosotros ganamos el partido solamente quiero lamentar a lesión de un jugador de la alcudia que yo ni que espero que esté bien y que esté recuperado y nada y agradecérselo a todo el mundo ya tu programa feliz porque ya te lo dije que es la voz del fútbol regional muchas gracias y como ves una alegría inmensa bueno de hecho de hecho tengo que decirles que mantiene una camiseta con eso del che ya del che ya campeón y el che ya es campeón gracias también claro al buen trabajo del cuerpo técnico encabezado por por ratio rafi vaya temporada cuántos puntos tan sólo 14 goles en contra quiero de casi máximo goleador sí la verdad que ha sido muy completa empezamos bien ya teníamos el equipo confeccionado para luchar por estar arriba pero claro nadie iba a pensar que íbamos que iba a ser fácil ni que íbamos a estar tanto tiempo ahí en los puestos de cabeza y al final con un final tan feliz no de ascender de categoría que la historia de che ya no está nunca en preferente entonces yo creo que el trabajo del cuerpo técnico directiva a aficionados sobre todo jugadores que son los que al fin y al cabo salen al campo y dan la talla son los que creo que se tienen que llevar el mérito mayor de todo esto aunque creo que el proyecto ha dicho presi desde hace 11 años claro eso ha hecho que el equipo vaya creciendo que los jugadores se hayan pasado año tras año y hayan ido a arcenen de categoría y sin a lo mejor de principio ser jugadores de preferente por muchos de ellos van a estar compitiendo en preferente el año que viene porque creo que se lo merecen además el bien ha sido un rival muy duro y eso obligado a prácticamente a jugar finales cada domingo sé ganar y no obtener ventaja sí la verdad es que desde que nos enfrentamos a ellos que creo que fue la clave aquí porque el equipo no ha perdido desde que fuimos a villena que creo fue la jornada 11 a mediados de noviembre no hemos vuelto a perder en ningún partido de hecho en casa sólo hemos perdido no sólo perdimos en la jornada 2 y en la segunda vuelta sólo hemos perdido cuatro puntos pero sí que desde que vino el villena casa que ganamos 2-1 al equipo le ha pesado un poquito la responsabilidad seguramente a mí también y a los aficionados ya todo y eso ha hecho que no sacáramos los partidos con tanta solvencia como como anteriormente pero al final el equipo ha sabido dar la talla y se ha llevado lo que creo que ha merecido desde un principio porque ha sido superior al resto y de hecho los números así lo dicen enhorabuena rafi muchas gracias felix y ya para terminar vamos a ver cómo acaba el fin de fiesta porque ya lo han celebrado dos veces pero esto es como la traga final queda el petardo gordo así que a partir de ahora qué presidente no le pregunto pues he puesto algún jugador ya porque me dirá que no dejámoslo en las celebraciones no a partir de ahora pues vamos a ir a la cena de gala de la federación claro como debe de ser todo el equipo y la directiva y después pues nos vamos a ir de viaje seguramente a gandía ha venido lo ibiza tenemos esos tres sitios que ya veremos a ver el secretario que es el que lleva el dinero y el que maneja el dinero a ver hasta dónde podemos llegar porque como somos un equipo modesto siempre tenemos que ir hasta donde llegue el dinero con esfuerzo ibiza no estaría mal la ibiza no estaría mal yo personalmente a lo mejor no me dejan ir a ibiza pero bien no preguntamos no preguntamos el motivo ya rafi tampoco tampoco lo dejan ir a ibiza bueno por cierto la gala serán un tiñente así que ahí donde el che ya recogerá la copa o las copas enhorabuena al che ya por ese ascenso el año próximo estarán en la preferente y